Vamos hasta el Congreso, allí se encuentra Eliana Ross Letinen, representante a la Cámara Republicana por el Distrito 27 de la Florida, una de las integrantes de mayor rango de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias, congresista, por acompañarnos nuevamente. Un placer y un honor. Comencemos hablando sobre esta propuesta para levantar el techo de la deuda. ¿Cómo ve usted este proceso en el que se levantaría por unas semanas para negociar, pero el gobierno se anticipa seguiría cerrado? Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad para resolver el mejor problema, que es el límite de la deuda, que si no extendemos ese límite, vamos a tener unos problemas graves en la nación. Sin duda, pasar estos proyectos pequeños del gobierno es importante. Todo es un problema para resolver, pero el tope del límite de la deuda es lo más grande. La realidad es esta. Nosotros en la Cámara hemos pasado los proyectos para abrir el gobierno. No estamos en favor de cerrar el gobierno. Dimos los fondos para Head Start, para el NIH de salud para los niños enfermos. WIC, el programa para nutrición para las mujeres con niños pequeños. También para abrir todos los monumentos. Pasamos el proyecto para darles los fondos a las familias que han perdido su ser querido en la guerra de Afganistán. Todos los proyectos lo hemos pasado. Para pasar también, pasamos los fondos para los empleados que están o no están trabajando. Todo eso lo hemos hecho. Están esperando en el buro del Senado. Harry Reid no quiere discutir nada. Así que ojalá que con esta nueva negociación, conversación con la Casa Blanca, tengamos un camino hacia el futuro. El presidente Obama invitó a la bancada republicana a la Casa Blanca. Se decidió que fuera una delegación de 18. ¿Le hubiera gustado que fuera toda la bancada y poder interactuar con el presidente? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos líderes elegidos por nuestros miembros para que ellos sean nuestras voces en estas discusiones. Yo tengo fe en nuestro líder, John Boehner. Es una persona mesurada. Yo sé que la prensa liberal lo pone como si fuera un extremista de la derecha. Pero es una persona de sentido común que sabe que lo importante es empezar de nuevo con el gobierno que esté funcionando para darle los servicios críticos a las personas. Por eso hoy vamos a pasar otro proyecto de ley para darle fondos para la frontera, tener seguridad de la frontera. Vamos a pasar un proyecto para asegurar que las armas nucleares que tenemos, el sistema de inteligencia, esté sin problema ninguno. Todos los días estamos pasando proyectos para quitar este cierre del gobierno para darle los servicios a nuestra comunidad. Encuesta tras encuesta muestra que el Congreso no está quedando muy bien parado con este cierre del gobierno y con este debate, pero que le va peor a los republicanos. ¿Cree usted que fue un error seguir esta táctica del cierre del gobierno, de pedir que se le quiten los fondos a Obamacare para luego ya no insistir en eso y de ahora estar en este tema en el que el techo de la deuda produce consecuencias no solo para Estados Unidos sino a nivel mundial? Bueno, primero nosotros, los republicanos de la Cámara, siempre hemos dicho no queremos parar ni cerrar el gobierno y segundo, estamos dispuestos a levantar el techo de la deuda. Eso no se tiene que ni discutir. El problema ha sido que pasamos los proyectos, Harry Reid no los quiere destacar, no los quiere debatir, no los quiere pasar. Hoy va a ser la excepción, porque muy mal la acción de él, que cuando pasamos el proyecto para darle los fondos a las familias que han perdido sus seres queridos en Afganistán, no van a tener los fondos esa familia. Nosotros los pasamos sin un voto en contra y ya Harry Reid va a ser la excepción y ese voto sí lo van a tomar hoy. ¿Por qué quiere pasar ese proyecto solamente y no los otros que hemos pasado? La educación para los niños pequeños es de mucha importancia. Head start, ¿por qué no debate ese proyecto? Él es el que está parando el gobierno. Yo sé que todo el mundo lo está culpando a los republicanos, pero esto no es de apuntar puntos políticos. Lo que queremos es abrir el gobierno, alzar la fecha del tope del límite y resolver los problemas de la economía. O sea, siempre estamos aquí trabajando, pasando proyectos, es lo que estamos haciendo. Yo sé que la versión del público es distinto, pero la realidad es que estamos actuando todos los días en la Cámara para abrir el gobierno. Y para terminar, un tema de relaciones internacionales. ¿Cómo ve usted la suspensión limitada de fondos a Egipto? Sí, yo felicito al presidente Obama por tomar esta decisión. Sé que fue muy difícil para él, pero es lo correcto. Sin duda, este gobierno que va a entrar pronto en Egipto va a ser mejor que el gobierno de Morsi, que es la hermandad musulmana, que es anti-todo, anti-democracia, anti-reforma. Pero la realidad es que mientras no tengan elecciones, no se respeten los derechos humanos y no tienen voces todas las personas, no debemos darle fondos a ese gobierno, porque no existe un gobierno todavía en Egipto. Cuando se forme el gobierno de nuevo, podemos abrir esas discusiones. Así que es la decisión correcta del presidente y yo la apoyo.